Ellos son los ocho hombres de las fuerzas militares que entre el 12 y el 22 de junio representarán a nuestro país en la competencia Fuerzas Comando 2023, una competencia que reúne a los mejores militares de las Américas, desafiándolos a través de intensas pruebas físicas, tácticas y estratégicas. En medio de una sentida ceremonia, el ministro de Defensa Iván Velásquez hizo entrega el pabellón nacional al equipo de comandos especiales que nos representarán en República Dominicana. Este equipo de fuerzas de comando es conocido en todo el mundo como una fuerza realmente imparable. A lo largo de su historia han acumulado 11 victorias en este campeonato internacional Fuerzas Comando. Cuatro hombres del Ejército Nacional, tres de la Fuerza Aérea y uno de la Armada de Colombia están listos para traer nuevamente la Copa a Colombia. Sé que tenemos un reto grande de mantener el título de campeón, pero nos hemos preparado, hemos hecho un entramiento a conciencia y vamos a luchar por dejar en alto las fuerzas militares y al país. Alegría, esperanza, fe y convicción son los sentimientos que albergan cada uno de estos hombres quienes lo dejan todo por poner el nombre de Colombia en alto. Para mí y para todos los comandos es un sueño cumplido porque pues realmente ir a representar a las fuerzas especiales, a los soldados colombianos en República Dominicana este año es un evento pues muy grande y una responsabilidad también muy grande. A mi familia pues darles las gracias que los quiero mucho, son mi apoyo, siempre me han apoyado en este largo camino. Es indispensable para mí contar el apoyo, con el apoyo de ellos y pues ir a representar mi apellido John y a mi Armada Nacional. Esta versión de Fuerzas Comando constará de una competencia militar que se divide en dos ejercicios, equipos de asalto y de francotiradores, donde las fuerzas élite participantes se encontrarán con pruebas en torno a su capacidad física, destreza en el manejo de armas, así como de sus habilidades tácticas y técnicas sobre el terreno. Colombia, potencia de la vida.